Así sonaba este miércoles la segunda jornada de Madrid Fusión. Y es que los cócteles han sido protagonistas indiscutibles de esta cumbre gastronómica. Eso sí, no el clásico gin tonic al que estamos acostumbrados. Este mucho más elaborado lleva ingredientes tan especiales como algas y placton... ...que nos hacen evocar escenarios muy marítimos como nos cuenta Juan Ruiz. El concepto es el mar y porque no un aperitivo, además de los vinos nuestros de la tierra, un aperitivo que evoque a eso. Y queremos trasladar el gin tonic a ese recuerdo, partiendo de una base, partiendo de que sea un gin tonic... ...pero sí ese recuerdo que te estás tomando una copa en frente del mar, en frente de una playa. Aunque a la hora de preparar un gin tonic con estos nuevos ingredientes hay que tener cuidado en el exceso... ...como nos cuenta el experto en coctelería Javier Muelas. El riesgo está en que a veces se va a buscar más un huerto que un gin tonic, porque un gin tonic al final... ...es esa mezcla de ginebra con rodaja de lima, de limón y la tónica suerte. Y yo creo que ahora hay el peligro, el grave riesgo de que empezamos a añadirle componentes, botánicos... ...ramitas de no sé qué, de olivo... De lo que no cabe duda es de que la carta de cócteles es cada vez más variada y original. Y los hay para todos los gustos, así que elijan el suyo y si necesitan más hielo... ...ahí les dejamos esta sofisticada bañera para que se sirvan a gusto.